Buenas noches profesor, buenas noches compañeros. Hoy voy a presentar mi exposición sobre Juan Antonio Peset. Mi nombre es Tracy Yazbel, mis apellidos son Molina Cruz y soy del cuarto año de secundaria. ¿Cómo sucedió el gobierno de Juan Antonio Peset? El 5 de agosto de 1863, como primer vicepresidente, debía de culminar el periodo gubernamental de Manuel de San Román. ¿Qué significa gubernamental? Que se vinculaba con el gobierno y era como una autoridad del Estado. Durante su gobierno se inició un conflicto contra España. Esto sucedió por las islas guaneras de Chincha. Peset fue derrocado por Mariano Ignacio del Prado, luego de que hubieran faltas de acciones en la guerra contra España. Sus primeros acontecimientos. El primero fue el incidente de Talambo. Este incidente sucedió en marzo de 1864, en la hacienda de Talambo. Los colonos agrícolas vascos se enfrentaron a los hombres del hacendado Manuel Salcedo. Varios colonos fueron heridos y uno fue muerto. El gobierno peruano fue acusado de instigar crueles asesinatos de subditos de la corona española. La agresión de los españoles ante la soberanía peruana despertó la indignación de los peruanos. Los peruanos salieron a las calles exigiendo al gobierno de Peset que declare la guerra contra España. Peset se sostuvo y no quiso declarar la guerra a España. Y a eso ordenó negociar una salida pacífica. En enero de 1865 se firmó el Tratado Vivanco-Pareja. El tratado estipulaba la devolución de las islas siempre y cuando se realizara... Lo primero que decía el tratado era que el Perú tenía que pagar un monto de 3 millones y reconocer la deuda de la independencia a España. El Perú dejó ingresar al comisario español Eusebio Salazar y Mazarrero. Este español era un diplomático y político. Una de las obras que tenía Juan Antonio Peset era el Reglamento del Comercio. En 1864 proclamó el Reglamento del Comercio del Perú para dar un marco legal a toda la actividad comercial al precisar el manejo de las aduanas, las mercancías y los procedimientos de descargas y custodia. La segunda obra fue la Escuela de Artes y Oficios. Esta fue la primera institución de ese tipo en el Perú y se fundó en 1864. Fue un importante centro de educación que brindaba información en áreas técnicas y estuvo funcionando hasta la guerra contra Chile en 1879. Sus últimos años de Peset fueron tras volver al Perú en 1871. Se mantuvo retirado de la política. Él falleció en Chorrillos pocos días antes del estallido de la Guerra del Pacífico. Se cuenta que por entonces el presidente Mariano Ignacio Prado que había vuelto del poder por la vía legal en 1876 había propuesto a sus ministros nombrar a Peset como jefe del Ejército de la República ante el inminente conflicto contra Chile. Mariano Felipe Paz Soldán se encargó de llevar el mensaje a Peset quien ya muy enfermo respondió repitiendo un viejo dicho Diga usted a Prado que al asno muerto la cebada al rabo. Gracias profesor.